La Vierge lleva a la noche, en toda y ver a la fechera, es el adiós San José, el día de noche y buena. Termina como ven, los grandes se me ríen, termina como ven, volver a los amigos. Ven, ven y ven, y vuelven a beber, los grandes se me ríen, los grandes se me ríen, termina como ven, los grandes se me ríen, hacer un reloj pastores, para calentar el niño, que ha nacido entre las flores. Termina como ven, los grandes se me ríen, termina como ven, volver a los amigos. Beben y ven, y vuelven a beber, los grandes se me ríen, volver a los nachos. Volver a los nachos, volver a los nachos, volver a los nachos, volver a los nachos. Volver a los nachos, volver a los nachos. ¡Vamos! Es que tengo mi leche aquí, ¿sabes? ¡Adiós! ¡Ah, sí, bueno! ¡Adiós! ¡Adiós, ajá! ¡Adiós! Es igual, es igual, es igual. Es igual. ¡Adiós, ajá! ¡No quiero que me lo veas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No quiero que me lo veas! ¡Nos quiero ver! ¡No quiero que me lo veas! ¡Gracias! No comment. ¡Gracias! ¡Gracias!